No lo digas, muéstralo, show don't tell, según los anglosajones. Uno de los consejos más útiles que se le pueden dar a cualquier narrador. Lo que meramente se dice, lo que se informa al lector, como en el noticiero de la tarde, es abstracto, carece de impacto genuino y no ayuda a provocar esa ilusión de realidad que busca y que necesita toda obra de ficción para así absorber la atención del lector o el espectador, involucrarlo con ese mundo inventado que nosotros le proponemos como autores y convencerlo de que se olvide, al menos por un rato, lo que dura un libro o una película del mundo real. Para ilustrar este consejo vamos a seguir el consejo mismo, es decir, vamos a mostrar cómo funciona mediante ejemplos concretos. Empecemos por lo más elemental. Les pido que cierren los ojos un segundo y se concentren en lo que aparecerá en su cabeza al escuchar dos palabras que les voy a decir. ¿Están listos? Perfecto. La primera palabra es color. Bien. La segunda palabra es rojo. Ahora les pido que se hagan a sí mismos la siguiente pregunta. ¿Les apareció alguna imagen concreta en la cabeza cuando dije la primera palabra? Y cuando dije la segunda, muy probablemente el sustantivo abstracto color no haya creado ninguna imagen en su cabeza, más allá de alguna imagen arbitraria que les haya podido venir por cualquier otro motivo. Y es comprensible. ¿Cómo dibujarían ustedes la palabra color si alguien se los pidiera? Y no me refiero a un color en concreto, sino al color en general, a la noción o concepto de color. Por eso a este tipo de sustantivos, como color, se les llama abstractos. No hay modo de materializarlos, de traducirlos, por decirlo así, a una imagen concreta. En cambio, estoy seguro de que si prestaron atención cuando yo dije rojo, se les apareció en la mente el color rojo, o en todo caso algún objeto de color rojo. Rojo es un sustantivo concreto, aunque también puede funcionar como adjetivo. Igual acá lo que importa no es la clasificación semántica, sino lo que cada tipo de palabra provoca en nosotros y por ende provocará en nuestros lectores cuando nosotros las usemos. Esto que es cierto sobre las palabras lo podemos extender a los párrafos, a las escenas, a los textos completos. Uno puede iniciar una historia diciendo Nevaba mucho y un hombre meditaba triste sobre su caballo flaco. Y puede ser un buen inicio, no digo que no. Quizás esa parquedad convenga a nuestro relato. Todo siempre depende del contexto y de lo que intentemos hacer. Pero si nos damos a la tarea de comparar fragmentos aislados, no quedarán dudas de que es mucho más vívido y potente el comienzo de Tristeza, cuento de Anton Chekhov. Dice Chekhov, la capital aparece envuelta en el crepúsculo vespertino. La nieve cae en gruesos copos, revolotea perezosamente junto a los faroles encendidos, se extiende en fina capa sobre los tejados, sobre los lomos de los caballos, sobre los hombres, sobre los sombreros. El collero Jonah está todo blanco como un fantasma. Sentado en el pescante de su trineo, encorvado hasta donde puede estarlo un cuerpo humano, permanece inmóvil. Diríase que ni toda la nieve que le cayese encima lo sacaría de su quietud. Adviértase que esta descripción no solo es escenográfica, sino que también crea una atmósfera, un estado de ánimo. No por casualidad Chekhov compara al collero con un fantasma. En algún otro video hablaremos de las descripciones. Hoy me basta con contrastar la potencia con que el autor ruso golpea nuestros sentidos. No le hace falta hablar del frío ni de la desolación para que nosotros, lectores, lo sintamos. Si quieren un ejemplo aún más contundente, ahí va. Una cosa es decir que fulano se había decepcionado de Nueva York y se sentía asqueado por la violencia de la ciudad. Y otra cosa son estos primeros párrafos de El tren nocturno de la carne de medianoche, relato de Clyde Berger, escritor del que ya hablamos en este canal. Leon Kaufman ya no era un recién llegado a la ciudad. El palacio de los placeres, como la había llamado siempre en sus días de inocencia. Pero eso fue cuando vivía en Atlanta y Nueva York todavía era una especie de tierra prometida donde era posible cualquier cosa, todo. Ahora había pasado tres meses y medio en la ciudad de sus sueños y el palacio de los placeres le parecía menos placentero. Solo había transcurrido realmente una estación desde que se bajó en la parada de autobuses de Port Authority y miró por la calle 42 en dirección a la intersección de Broadway. Un tiempo muy corto para perder tantas ilusiones acumuladas. Ahora se sentía avergonzado solo de pensar en su ingenuidad. Se le ponía mala cara al recordar cómo se había parado y había declarado en voz alta a Nueva York, te quiero. ¿Amor? Jamás. Había sido un enamoramiento como mucho. Y ahora, después de solo tres meses de vida con el objeto de su adoración, de pasar los días y noches en su presencia, éste había perdido su aureola de perfección. Nueva York tan solo era una ciudad. La había visto despertarse por la mañana como una mujerzuela y sacarse hombres asesinados de entre los dientes y suicidios de la maraña de su pelo. La había visto a altas horas de la noche, con sus sucios callejones cortejando sin pudor a la depravación. La había observado en las tardes abrazadoras, perezosa y fea, indiferente a las atrocidades que se cometían cada hora en sus ahogados pasadizos. No era ningún palacio de los placeres. Alimentaba la muerte, no el placer. Siempre que se encontraba con alguien, éste huía violentamente. Eran cosas de la vida. Casi resultaba elegante haber conocido a alguien que hubiera muerto de forma violenta. Era una prueba de que se vivía en esa ciudad. Pero Kaufman había querido a Nueva York desde lejos durante casi 20 años. Había planeado su aventura amorosa a lo largo de casi toda su vida de adulto. No le era fácil, por lo tanto, sacarse la pasión de encima como si nunca lo hubiera sentido. Aún había ocasiones, muy temprano, antes de que empezaran a sonar las sirenas de la policía, o al atardecer, en que Manhattan era un milagro. Pero esos momentos, y en nombre de sus sueños, aún le concedía el favor de la duda, aunque se comportara peor que una dama. Ella no hacía sencilla esa indulgencia. En los pocos meses que Kaufman había pasado en Nueva York, sus calles se habían inundado con la sangre vertida. En realidad, no tanto las propias calles como los túneles bajo esas calles. Adviértase que Barker, en estos primeros párrafos, usa también algunas palabras abstractas y obviamente nos transmite información sobre el personaje. Sin embargo, la metáfora erótico o amorosa es la que predomina y la que le da fuerza a este inicio de relato y a la visión que el protagonista tiene de la ciudad. Esa fuerza es fundamental porque Nueva York es casi un personaje más en este cuento. Y digo que es fundamental porque ya es momento de aclarar una cosa. En este video no intento insinuar que siempre debemos usar imágenes todopoderosas y describir cada acción y cada milímetro de nuestro mundo de ficción con absoluto detalle, desde ya que resultaría inútil o más bien perjudicial andar creando metáforas para referirse al café que desayuna un personaje y que no tiene relevancia alguna en la trama u ocupar dos páginas en describir a otro personaje que entra y sale de nuestra novela como los extras en las películas. Pero cuando una descripción o una narración o un sentimiento o lo que fuera que queremos transmitir de verdad importa, hay que poner toda la carne en el asador, hay que hacer que el lector lo sienta y lo vea. Si me dicen que fulano está triste, eso me impacta poco. Hay miles de personas tristes en el mundo y yo no conozco a fulano como para compadecerme demasiado por él. En todo caso le mandaré los mejores deseos y me olvidaré del asunto. Pero si me dicen que la tristeza de fulano lo convirtió en un esqueleto andante al que los ojos le cuelgan enrojecidos como brasas y que a cada paso que da parece que va a quebrarse como una rama seca, quizás me conmova un poco más y me interesa en saber qué demonios le pasó. Sin embargo, esto de no lo digas muéstralo no aplica solo a la literatura sino también al cine. Esto a algunos les parecerá raro porque hablamos de un medio eminentemente visual en el que no mostrar debería ser prácticamente imposible. Y sí, en sentido estricto es así, pero ya Alfred Hitchcock se quejaba en su época de que el ingreso del sonido al cine había hecho que muchos de sus colegas olvidaran la narración visual y abusaran del diálogo para dar información. La trama básica de una película bien filmada, decía Hitch, debería poder entenderse incluso sin volumen, atendiendo solo las imágenes. Podrían usarse muchos ejemplos, pero elegí esta maravillosa escena de esa maravillosa película que es El Padrino. La escena que comentaré ocurre en el hospital en el que Vito Corleone, el jefe de la familia mafiosa interpretado por Malombrando, ha sido internado después de recibir una balacera por parte de unos enemigos. Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, visita el hospital y se da cuenta de que a Vito lo vendieron, como decimos en Argentina. O sea, dejaron la zona liberada, sin seguridad. Vito está listo para que estos enemigos lo rematen y Michael sabe que ellos vendrán de un momento a otro a terminar la faena. Entonces Michael decide mover la camilla, esconder a su padre y en eso se encuentra con Enzo, un pastelero amigo de Vito y que también lo viene a visitar. Michael pone a Enzo al corriente de la situación y Enzo se muestra dispuesto a ayudarlo. Michael le dice que los sicarios vendrán de un momento a otro, que ellos dos deberán ponerse en la puerta del hospital fingiendo que montan vigilancia. El problema es que ninguno de los dos lleva armas de fuego. Michael le dice que bastará con que al ver un coche sospechoso se metan la mano en el saco, como si amagaran a sacar un revólver que, como ya dijimos, nos llevan. Es una pantomima para disuadir a los atacantes, una pantomima peligrosa que requiere coraje y nervios de acero. Aunque aterrado, Enzo accede. Y el plan finalmente funciona. El coche de los sicarios se retira y los improvisados actores suspiran de alivio. Enzo saca un cigarrillo, pero la mano le tiembla tanto que es incapaz de prenderlo. Michael entonces toma el encendedor y se lo prende con pulso firme. Y esa firmeza de pulso, a la que Coppola le dedica un primer plano, le revela al espectador, más o menos atento, que Michael tiene lo que se necesita para acceder a su hasta hace poco insospechado destino. Es decir, el coraje y los nervios de acero que se requieren para ser el jefe de los Corleones, el próximo padrino. Pero lo más genial de todo esto es que el propio Michael también se da cuenta de esto. Observa su mano y se admira de su templanza. En efecto, muchas veces en la vida real uno no sabe si es o no un valiente o si es capaz de asumir determinada responsabilidad hasta que el destino lo pone a prueba, lo pone en esa situación. Y esta escena es en efecto una prueba para Michael y será vital para la película. Es la última prueba hasta el ritual iniciático que vendrá después. El derramamiento de sangre que Michael hace en un restaurante al eliminar a dos de sus enemigos, dispararles directamente. Un mal director hubiese puesto esta escena del encendedor en un diálogo. O sea que otro personaje, algún personaje relevante le diría a Michael que él es el indicado, que es un hombre valiente, etc. Pero hablamos de Francis Ford Coppola, uno de los mejores directores de la historia del cine. Coppola nos muestra estas cosas al mismo tiempo que se las muestra a sus propios personajes. Espero que les haya gustado el video y que lo compartan y también que se suscriban, pongan like y todo eso que se dice al final de los videos de YouTube. Si no fui claro, si queda alguna duda, me comentan o si se les ocurre otro buen ejemplo, sea del cine o de la literatura, para mostrar esto de muéstralo, no lo digas. Esto es El Sur, Taller Literario. Mi nombre es Alejandro. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!